Música Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, aquí su admin Charal Vamos ahora a jugar un torneo acuático Este ya lo jugué, ya lo probé Ya por eso ven que tengo aquí un poquito más de avanzado Y nos pide un Leptocleidus, torneo de Leptocleidus Tres para entrar, el siguiente torneo es en una hora Es un Stixosaurus Bien, entonces vamos a entrar en el torneo acuático Nos pide un Leptocleidus para el bonus Ahorita vamos a ver Que tal nos va Espero ganar chicos Estuvo muy bien, ya averigüe como Este... Mandar esos mensajes de saludos y todo eso Ya ven que en el video pasado del... Este... Híjole, ja Vamos a poner este Este Y... Y el Bacilosaurus O bueno este, a ver Ya ven que en el video pasado, torneo Glaciar Este... El último rival me mandó saludos Y... Y yo no sabía como hacerlo Ya ahorita ya encontré como Vamos a saludar a mi rival Que ya ni vi como se llamaba Apúrale, apúrale, apúrale Nada más me hacía falta subir este torneo Este... Acuático Voy a hacer otros videos Igual de... De mis batallas en torneos Nada más que antes voy a... A grabarme Este... En batallas jurásicas Porque necesito... Huesitos Entonces Tom no sé qué Me mandaba decir Vamos a responderles Aquí encima de mi... De mi conito Y a saludar Buena suerte y diviértete Sí, claro Entonces vamos a darle un mordisco No, no fue un mordisco Ah, sí me bajó bastante El... Desgraciado Una carga entonces Sí, fue una carga Ay, otro poquito Y sí se... Sí lo... Sí lo elimino Vaya, eso no me lo esperaba Dice Ja, ja Más para acá La cámara Ahí está Tu turno Ahí está Sí, vamos a decirle algo Felicitar Otra vez Y ya Un Shonisaurus Vamos a morder... No, vamos a darle un coletazo A ver Ay, me lo esquivó Desgraciado Bueno, vamos a bloquear No puedo felicitar No, no puedo Así entonces Ahí está ya Buen golpe Ese está padre Está así como que más interactivo Vamos a darle un mordisco Entonces Pues no Mordisco no fue Shonisaurus Vamos Shonisaurus Un archelón Carga entonces Sí, sí fue carga Nada más que Voy a cambiar de dinosaurio Se oye como si fuera un delfín Vamos a poner a Leptocleidus Ah no Liz 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 Chitis Liz Chitis Esto me recordó a una gamera Tu turno La victoria está a mi alcance ¿Cómo no? Un mordisco y ya pela Lindo pescadito No quiere salir Aunque este más bien es un pescadote Bueno, pero ya mínimo Le gané Pero está padre, eh Está un poco más este Entretenido Más Dinámico Es la palabra que quería Más dinámico Ya también puedes Convivir con el rival Yo Pensé que era Una Este Cajita de De texto Y ya ahí tú mandabas lo que Lo que quisieras Pero no Ya son así como que Prediseñados Los cuadros de texto Pero aún así Pues está bien La verdad se me hizo muy bien Siguiente rival Betani Besani Bien Besani No es nada personal Pero te tengo que ganar Vamos a poner Ah, miren Todavía tengo bastantes Más fuertes Bananocumios Vamos a poner Optalmosaurus Y Aleviatán Que es como una Ballena cachalote 144 Pobre Betani Yo 1295 Y ella 144 Perfecto Ahí sí me manché Bananocumios Parece como una Piraña Algo así Parece como Piraña Vamos a darle Un mordisco En efecto Fue un mordisco Espero que Este también Te esté gustando Diego Castillo También es para ti Un saludo Cambiar de dinosaurio Octalmosaurus Este también Se oye así como Si fuera un delfín Vamos a darle Golpe de cuerpo No, no fue un golpe de cuerpo A ver El bueno Que será El bueno Que será Un coletazo Y sí Fue un coletazo Estoy de chistoso Bueno Vamos a cambiar Al cachalote Leviatán Y yo creo que va a ser Una embestida Ay me la bloqueo Desgraciada Mija Si ya estás Más que muerta ¿Ya qué le haces Al bloqueo? Leviatán Está bonito Leviatán Mordisco Está bien Quien quiere gastar Sus huesitos Pues te los gaste Ah sí La voy a mandar Saludar No Provocar Es más Vamos a provocarla Dice La victoria Está a mi alcance Sí Mordisco Y a la goma Ay Mugrosa Asquerosa Lo siento Lo siento Bethany Pero Ya tengo La batalla Ganada Vamos a darle Un coletazo Pum 1857 Adiós Está bonita La ballena Me gusta Pero De esta Al Al Tiburón Blanco Lo que vendría siendo El equivalente Al tiburón blanco Prefiero el tiburón blanco Welton Muy bien Welton Lo siento Pero Mi modo Vamos a poner Enodus Megalodon Y el Asmosaurus Ey Escógete Está ya 2533 Bien 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 ¿Qué escogió Él? Miren Chequen la diferencia Ferocidad 2533 El Ferocidad 199 Perfecto Igual Un dinosaurio Por Por Dinosaurio De él También A luchar Es su turno Del primero Vamos a saludarlo Hola Welton Ah Está planita Está bien planita Este Enodus Que será Un Coletazo No Un Placaje Si Fue un Placaje Vamos a cambiar De Ay Dinosaurio Espere Que acá está el gato Ya subió el gato Al Megalodon El Tiburcio Tú Qué gato Te Cuánto Me bajó Vamos a provocarlo Esto Terminará Rápido Mordisco Pues No 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 Fue un Mordisco Será Una Embestida Si Fue Una Embestida Niño Gordo Hasta un Lado Este Gatote Que Ya Dos Dinosaurios Bueno Cambiar Vamos a Cambiar A mi Mejor Dinosaurio Acuático El Elasmosaurus No Pues No Lo siento Welton Vamos a Volverte A provocar Esto Terminará Rápido Si Una Carga No No Fue Una Carga Ya No Está Como Antes Chicos Ya Si Cambió Bastante El Juego Ya Son Tres Ataques Los Que Se Pueden Hacer Y Para Que Le Atines Cual De Los Tres Ataques Es El Va A Ser El Efectivo Pues Si Está Un Poquito Difícil Barrido Ahí Está El Asmosaurus Bonito El Asmosaurus Entonces Allí Quedó Ahí Está Como No Usé Leptocleidus Es que Lo Tenía Ya Este Usado Ya Lo Había Yo Usado Recoger 12 Está Bien Me Recuperé Bastante Porque La vez Pasada En Este En El Jurásico Perdí 6 Billetitos Este Entonces Ya Me Recuperé Ahorita Con 12 Y Vamos A ver Mis Estadísticas En Estadísticas De Temporada Jurásica Ferocidad Jurásica O sea Todos Los Dinosaurios La suma De todos Mis Dinosaurios Es De 12 490 O sea Bastante Complicado Aquí Con En Lo Jurásico En Lo Acuático Y En Lo Glaciar Si Ya Este Soy Muy Debilucho 7800 Fíjense No llego Ni a 8000 Ni a 10.000 Si Quiero 7800 Y En El Glaciar Pues No También No se Diga Estoy Peor Yo Creo Vamos A ver 4200 Efectivamente Entonces Pues Aquí Dejaré El Video Chicos Espero Les Haya Gustado Igual Que A ti Diego Castillo Un Saludo Nos Vemos Luego En Otro Torneo